Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Resumen Cibao con las principales informaciones del norte de la república dominicana y a continuación un adelanto de las principales informaciones en titulares muere mujer y hombre resulta herido en accidente de tránsito ocurrido en san francisco de macorís director general de la policía nacional asegura en santiago mejora seguridad ciudadana en el barrio quijá quieta de moca denuncian falta de agua potable en las fronteras autoridades se entregan millones de unidades de cigarrillos incautados en contrabando a la dirección general de aduanas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de resumen cibao yo soy rafael martínez y aquí están las informaciones el director general de la policía nacional mayor general edual sánchez dijo que en santiago la seguridad ciudadana ha mejorado el director de la policía nacional mayor general edual sánchez dijo que en lo que se refiere a santiago ha mejorado la seguridad ciudadana santiago ha ido mejorando gracias a dios en tiempos atrás tuvimos unos hechos de violencia dios siempre destacado el principal problemática de nuestro país es la violencia y conflictos sociales lo que más produce muertes violentas en el país más no así el tema de criminalidad pero vemos cómo ha ido descendiendo esta esta iniciativa de que la sociedad apoye sobre todo este plan que está implementando el superior gobierno para mejorar la tranquilidad a nivel nacional mientras que el ministro de interior y policía jesús vázquez martínez el alcalde del municipio de santiago abel martínez así como también el director de la policía nacional dejaron inaugurada la mesa de seguridad y género en la provincia de santiago el ministro de interior y policía jesús vázquez martínez el director de la policía nacional edual sánchez el alcalde de santiago abel martínez entre otras autoridades dejaron instalada la mesa de seguridad y género en la ciudad de santiago publica micrán hayan fracasado sobre todo lo que no se ve ha hecho una zapata en cada territorio es decir si usted hace este edificio y hace una buena zapata lo más probable es cualquier visita lo tumbe situación la buena zapata eso sirve de base sustentación al plan nacional de seguridad ciudadana que va a implementar en la república única y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy concluimos con 158 mesas de seguridad ciudadana y género en todo el país en los 158 municipios del país todos los alcaldes de todos los partidos políticos han asumido ese reto esa responsabilidad y en el día de hoy concluimos con grande con gran éxito estas primeras jornadas de lo que va a ser el plan nacional de seguridad ciudadana vitor garcía suez director regional del ministerio de industria y comercios y mi pymes dejó instalada en la provincia de manas mirabal la mesa local de seguridad empresarial en un recorrido que viene desarrollando desde noviembre del pasado año por distintas provincias del cibao el director regional norte del ministerio de industria y comercio y mi pymes dejó instalada la primera mesa empresarial de desarrollo local en la provincia hermanas mirabal vitor garcía suez destacó que esta es la alianza con sectores tanto públicos como privados en la que participaron las principales entidades empresariales de la provincia hermanas mirabal así como de instituciones públicas y privadas se elevó a 5 las viviendas afectadas por los deslizamientos de tierra ocurrido en el sector la terracita de la ciudad de santiago aún los ocupantes de las viviendas colapsadas no se reponen del susto a pesar de que pudieron salvar sus a juárez una embarazada se le pidió todo como quien dice porque lleno de lodo roto y ella se puso mala ya tú sabes toda pena porque no se puede construir en derrumbe porque la gente tiene que saber dónde va a construir ayuda amiga que le pidieron todo lo básico cama severa estufa que le den una ayuda una mano amiga fueron cuatro viviendas que se pidieron brigadas de la defensa civil trabajaban en la limpieza de la carretera que conduce el distrito municipal de josé contreras villatrina con las localidades palmerrada y los bueyes los aguaceros provocados destrozaron árboles y deslizamiento de tierra obstruyendo el tránsito vehicular por la zona montañosa una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero san francisco de macorís la guaranás una mujer murió y un hombre resultó herido en medio de un accidente de tránsito registrado en el tramo carretero san francisco de macorís la guaranás la fallecida sólo fue identificada como bienvenida que murió en el mismo lugar del accidente mientras que el herido fue identificado como willman se desplazaban en un carro color blanco marca kia ahora recibimos a tony balbuena desde la ciudad de nueva york con su resumen de noticias adelante tony buenas tardes amigos televidentes de resumen si va aquí está nuestro acostumbrado reporte desde la ciudad de nueva york la capital del mundo comenzamos la embajadora dominicana en eeuu de norteamérica sony guzmán clan declaró hoy que la muerte de su padre no se debió a actos de corrupción sino a depresión el hecho ocurrido el 4 de julio de 1982 consternó a toda la república dominicana cuando estaba a punto de concluir el mandato de silvestre antonio guzmán fernández presidente constitucional de la república dominicana durante el periodo 1978-1982 guzmán clan fue entrevistada en el programa entre líderes que conducen jose aldo y sierra y manuel ruiz en otra información dominicanos establecidos en filadelfia pidieron al presidente luis abinader y el ministerio de medio ambiente de la república dominicana a respetar lo que es loma miranda y en una última información para resumen cibao continúa en la sala de cuidados intensivos en un hospital de esta ciudad de nueva york el destacado bachatero oriundo de bonao jose el galán jose el galán dio positivo al coronavirus y se restablece de la pandemia que le ha afectado informando en directo en nueva york tony balbuena resumen cibao gracias tony ahora pasamos desde nueva york volamos a la frontera norte en dajabón allí está césar montesinos muchas gracias así es como ustedes han acabado de adelantar el cuerpo especializado en seguridad en fronterizas es fron ha incautado en las últimas horas contrabando muy fuerte de cigarrillos de distintas marcas en distintos puntos de la zona fronteriza fruto de estas operaciones dos millones quinienta diez mil unidades de cigarrillos han sido incautada nos encontramos aquí en dajabón para hacer entrega en el día de hoy a la dirección general de aduanas de la cantidad de dos millones quinientas mil unidades de cigarrillos de cigarrillos incautado ese esto es fruto de las operaciones conjuntas desarrolladas por el cestron dándole las gracias a las autoridades militares al cestron y a las demás agencias por esta entrega de cigarrillos que venían al país de contrabando también el director del cestron manifestó que han apresado una gran cantidad de ilegales 79 motocicletas y varios vehículos que también sus propietarios se han dedicado al contrabando de mercancía y al trasiego de ilegales y que están siendo sometidos los que han sido apresados a la acción de la justicia es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la base del cestron aquí en dajabón regreso con ustedes a los estudios y de la frontera pasamos al municipio de moca con cristian rodríguez tiene su reporte adelante cristian roberto mejía empresario del transporte perteneciente a la ruta bocas tanto domingo deplora la situación del transporte en la región del cibao nosotros estamos pasando por una situación muy difícil hay mucho transportista mucho mucho transportista quebrado a ellos mismos por honesto que son inserios han ido a entregar la guagua a donde pepe en de ochoa eso ese parqueo está full de guagua no le cabe más guagua la gente entregándola porque no pueden pagar lo pagar ese nosotros ahí lo que tenemos dos o tres guagua de esa guagua están estamos viajando con una sola entonces el que tiene el compromiso de tres o cuatro guagua y está viajando una sola no puede cubrir los compromisos de las otras guagua el empresario del transporte dijo que los precios de los combustibles neumáticos y otras piezas está llamando la quiebra al sector del transporte en la región del cibao la situación de nosotros ahora mismo es bien difícil muy difícil con el alza de combustible tú sabes que nada más no es el alza de combustible ahí está en la goma por la nube una goma que yo daba seis mil pesos por ella ahora cuesta ocho mil quinientos y nueve mil pesos están los aceites están la correa y así sucesivamente la pieza cuando se daña la guagua entonces el flujo de pasajeros la gente todavía no está saliendo está saliendo la gente a un 50 por ciento está saliendo la población a la calle en moca provincia espallad cristian rodríguez resumen cibao gracias cristian ahora pausamos y en breve volvemos con más informaciones en esta emisión de resumen cibao cibao mi producto cincuenta años y de tradición y calidad y recuerda si no tiene este loguito no lo pongas en el carrito las actividades turísticas en la zona de puerto plata comienza a recobrar su actividad normal el presidente de la asociación de dueños de bares y restaurantes de cabarete provincia puerto plata carlos atahualpa paulino informó que en los últimos días el turismo se ha reactivado a pesar de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus los últimos días meses el turismo se se ha estado reactivando en la zona de puerto plata ya estamos viendo un flujo de turistas en la zona también el público los visitantes nacionales que nos visitan realmente se ha visto una reactivación del turismo la medida que está tomando el gobierno han sido favorables y sobre este mismo tema presentamos un reportaje preparado por nuestra corresponsal en puerto plata claudia lora en el malecón de puerto plata hay un nuevo concepto de diversión y del bien comer y le ven p o p es la nueva y moderna propuesta de bar y restaurant diseñado para un público exigente carlos atahualpa paulino es el propietario quien explicó que el negocio cuenta con una gran variedad de comida nacional e internacional diseñado con tres tipos de ambientes jardín sala y terraza este nuevo concepto de negocio nosotros aportando a la reactivación del turismo de aquí en la zona estamos generando empleo aportando a la comunidad este es un concepto de negocio que tenemos una gran variedad de comida tenemos tres tipos de ambiente una área de jardín en el interior del negocio una área de terraza también podemos montar con camas de playa que tenemos el negocio un excelente servicio una excelente comida para disfrutar todos los puertoplateños de público general y de los turistas que nos visitan el salsero feliz manuel invita a los puertoplateños y a otras poblaciones del país a visitar la novia del atlántico y a disfrutar del agradable espacio para el recreo y la diversión que ofrece y le ven p o p a mí es un honor estar aquí compartiendo de verdad que la invitación que me ha hecho mi hermano mi hermano mi hermano medrano para mí es un honor estar aquí y la verdad me siento feliz y contento ver que la población está apoyando los nuevos talentos los nuevos restaurantes las nuevas terrazas que es importante en esta pandemia que tenemos que lamentablemente está arrasando con todo pero se nota que las personas están están cuidándose bastante bien y que la cosa está funcionando perfecto me impresiona bastante en puerto plata claudia lora resumen cibao Ahora recibimos a nuestro analista económico, Juan Carlos Morales. Adelante Morales. Saludos Rafael y saludos amigos y amigas que sintonizan este prestigioso noticiero. Como les comenté en la vez pasada, en el programa pasado, estaba tocando o estoy tocando los cinco puntos económicos del cual habló el señor presidente de la República, Luis Abinader, en su rendición de cuentas. Les hablé del apoyo a las MIPIME, el apoyo a los hogares con 1.650 pesos mensuales, les hablé del déficit fiscal que lo mantuvo en un 7% en vez de un 9% como estaba planificado o presupuestado. Les hablé de las reservas internacionales que estaban en 12.500 millones de dólares, buen número, y les hablé del incremento de los precios de los hidrocarburos internacionales. Hoy continúo con el segundo punto que es el de los hogares, el apoyo que va a hacer el presidente o que ofreció el presidente con 1.650 pesos a los hogares dominicanos. Esta medida o esta política tiene dos vertientes, una vertiente política y una vertiente social, perdón, una vertiente social y una vertiente económica. La vertiente social es evidente, es mantener a esas familias dominicanas más vulnerables en estado de buena calidad y bienestar social, es decir, ayudarlos para que su calidad de vida se mantenga y no se disminuya por efectos de la pandemia y la disminución de la economía o del tejido productivo como ha venido sucediendo. La vertiente económica es más profunda porque se trata de que esos 1.650 pesos que le van a ser otorgados a estos hogares, mantener el consumo interno del país y a esa vez incentivar la demanda agregada para estabilizar la economía y hacerla más productiva porque al haber demanda, pues se va a estimular la parte de la producción de bienes y servicios, cosa totalmente necesaria porque hay un detalle. Esto puede ser un arma de doble filo porque si sacamos ese dinero a la calle sin tener un respaldo económico en producción en nuestras reservas, podría ocasionar un incremento en la inflación por efectos de monetización de la economía. Es decir, estamos tirando más dinero a la calle de lo que realmente producimos y esto para efectos de demanda podría ocasionar un incremento sustancial en la inflación y repito haría más daño que beneficio a la economía. Por tanto, es necesario que tomemos medidas conjuntas con esta política de ayuda a los hogares. Hay otras medidas económicas que se deben implementar y que las podemos estar discutiendo en programas posteriores, pero es necesario que sea un conjunto de medidas y no una medida aislada. El próximo programa estaremos hablando del déficit fiscal, punto muy importante que se mantuvo en un 7.4% en vez de un 9.3% como estaba presupuestado. Es importante aclarar qué beneficio o qué contra podría tener eso para la economía. Gracias por escucharme y nuevamente le doy el pase al amigo Rafael. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh, yeah! Residentes del barrio Quijaquieta del municipio de Moca denunciaron la falta de agua potable y el colapso del sistema sanitario. La falta del suministro de agua potable y el cúmulo de aguas residuales son los problemas comunitarios que castigan a los residentes del sector Quijaquieta de Moca. Esos hoyos ahí están todos tapados y no viene agua. Venía agua todos los días, ahora no viene agua. Hay que estar buscando agua por todas partes, porque aquí ahora el agua no la mandan. El jefe de Coramoca, que se ponga en esto, que se ponga a mandar agua, porque agua en todas partes, menos aquí en este barrio Quijaquieta. Estamos aclamando aquí en el barrio Quijaquieta que hace un mes que vinieron a hacer ese hoyo donde hay varios niños, que se puede caer un niño ahí, no tenemos agua, desde que supuestamente hubo el cambio de mandato del PRM, no tenemos agua. Cuando Martínez mandaba un día sí y un día no. Mira, yo soy una mujer enferma, una vieja de 80 años, caigando agua, que ese brazo a mí no me sirve. A mí me montan las tuberías. Allá no llega una gota de agua, yo no puedo caer de agua. Así que yo le pido a Coramoca que me mande a arreglar mi tubo de agua y atapé ese hoyo porque a mí me hace daño. Solicitan a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, un eficiente suministro de agua potable por la barriada. Adri, todo tiene un principio, un comienzo. Tu historia como cronista, ¿cómo comienza? Bueno, yo luché para graduarme de la universidad. Me gradué de Long Island University, el campus que está en Brooklyn, aquí en Nueva York. Y amaba mucho la pelota. El papá mío, o sea, es dominicano y mi mamá también. Entonces mi papá tenía un amigo, se llama Rafael Belial, es coach con los Tigres de Detroit. Y, o sea, él un día me dijo, si tú no puedes llegar aquí a donde estoy yo, enfócate en el estudio. Y eso fue lo que hice, luchando en la universidad, aunque no me gustaba ir a la clase y estudiar, pero afajándome, o sea, luchando para lograr algo. Y como nunca jugué al béisbol en la universidad, entonces me dediqué al periodismo y estamos aquí ahora. He leído algunos de tus artículos. Tienes una manera diferente de escribir, una manera más, le llega más directo al pelotero en sus cosas que hacen en el diario vivir. Esa línea parece que vende mucho porque la gente lo lee. Y Adri Torres es uno de los reporteros más importantes dentro de la comunidad latina en la cadena ESPN. Adri, ¿qué se siente pertenecer a la cadena más importante de béisbol y también de deporte de los Estados Unidos? Es un honor ser parte de una cadena y también con Fox, dos cadenas que se distinguen, ¿tú me entiendes? No solamente en el béisbol, pero en diferentes deportes como la NFL, la NBA y también diferentes deportes como el fútbol, el soccer, el boxeo. Entonces, para mí es un honor poder llegarle a diferentes masters, ¿no me entiendes? Que le gustan diferentes deportes que hay. Estuvimos hablando fuera de cámara sobre que te gustaba jugar béisbol y tu sueño era llegar a grandes ligas como todos, como todos nosotros, latinos, pero no se pudo y tomaste la decisión de estudiar y de una manera u otra estar en el terreno de los grandes ligas. Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, me amaba la pelota, me gustaba jugar siempre los fines de semana o cuando tenía tiempo con la mitad de mía. Y en diferentes equipos donde viajábamos también, en diferentes partes aquí en Estados Unidos. Entonces, en la universidad, o sea, no me iba tan bien. Entonces, nunca fui elegible para jugar en el equipo de la universidad. Entonces, siempre estaba, o sea, muy atrás con los créditos que necesitaba para poder ser, o sea, estar elegible para jugar. Y una conversación, como te dije antes, con Rafael Belial que tuve y él me dijo, si tú no puedes llegar aquí, enfócate en los estudios, que eso es lo que, tú me entiendes, te puede hacer el área. Ocho destacadas deportistas fueron reconocidas por el director provincial de deportes, así como también de la Unión Deportiva de la provincia Espaillat. La Dirección Provincial de Deportes y la Unión Deportiva de la provincia Espaillat tributaron homenajes a ocho mujeres destacadas en las distintas disciplinas deportivas. Las mujeres deportistas reconocidas son Laura Solano, Mayra Rosado, Griselda Peralta Rivas, Cándida Joaquín, Fátima Cepín, Amada Josefina Gómez, Marisol Arroyo y Madeline Tejada. La distinción fue hecha por el director provincial de deportes, Ariel Vázquez, y la Unión Deportiva de la provincia Espaillat. Se han reconocido las atletas que brillaron una vez y que pusieron en acto nuestra provincia Espaillat y otras que todavía siguen entrenando y hacen toda la maravilla del mundo, hacen el esfuerzo posible para que el deporte siga desarrollando en su máxima expresión en cada una de las disciplinas deportivas a las cuales ellas se esfuerzan y ellas pertenecen. Sin embargo, David la antigua, dirigente deportivo, recordó que en el caso de la deportista Cándida Joaquín, fue cancelada recientemente. Hoy, como se dice, como un premio especial, con cosas importantes en la vida, como es decir que no es posible que una estrella como ella, ahora en estos momentos, la están reconociendo, pero al mismo tiempo, el secretario de deportes la cancela. Yo espero que este reconocimiento sepa, por ejemplo, para el secretario y para todos los funcionarios, que ese cancelamiento debe revocarse. De lo contrario, no tiene sentido que le reconozcan todos sus valores, porque ella es una de las inmensas de este pueblo. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Qué pasión los dos, los dos locos de amor! ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Volveremos a encontrarnos!